Bienvenidos a su programa, esto es Fashion Foro Raúl Y hoy tenemos de invitada, una profesional de este arte, ¡Bárbara Durango! ¡Hola! Gracias Barbi por estar aquí con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, yo encantada de estar aquí contigo, te adoro, me encanta lo que haces y por eso vine, la verdad Muchas gracias, además vienes combinada para el foro, ¿tú crees? Sí, claro, todo azulito, oye, que te quedes aquí como parte de la escenografía Me encantaría Estaría muy bien, oye, vamos a, ya sabes que aquí venimos a criticar tus looks, tus peores looks, tus mejores looks Me encanta Pero antes vamos a conocerte un poco más, ¿no? Porque hay mucha gente, sobre todo, gente heterosexual, padre de familia Que ya está suscrita a este canal Ay, qué hueva Pero qué padre que se eduquen, ¿no? Vamos a aprender, vamos a aprender ¿Cómo es que empezaste tú a meterte a este mundo del dragatismo? Pues fíjate que yo empecé muy locochona porque estudiaba teatro, tenía como 14, pero al mismo tiempo empecé a vivir como mi vida nocturna en el trabajo sexual Entonces como que ahí fui desarrollando mi, mi, mi yo, mi yo lo que ven ahora, o sea, como que recorrí varias partes de la vida locochona No solamente LGBT ni nocturna, sino la vida locochona en general, entonces ahí empecé a curtirme y dije, a ver ¿Desde los 14? ¿Por dónde voy? ¿Desde los 14? ¿Qué cabrón? ¿Qué putita? Sí Y dije, no sé qué estabas haciendo Bueno, desde antes, pero ya como formalmente, ya lo que dice la profesión Ok Como lo dicta Dios Nuestro Señor, ya empecé como a ejercer a los, como a los 14 más o menos ¿Y entonces empezaste a ver unas dragas ahí en los antros o cómo? Sí, fíjate que empecé así, trabajaba en Zona Rosa, entonces ahí empecé a ver como las dragas y yo decía, wow, esto es fabuloso O sea, ya conocía como las dragas, de hecho de las primeras dragas que conocí fue Divine y RuPaul Y, pero ya ver a una draga en vivo, pues era, wow, ¿no? Entonces, la verdad es que los primeros acercamientos que tuve fueron muy malos porque eran súper mamonas O sea, era de que súper divas y yo decía, güey, pero te admiro, ¿no? No tienes por qué ser así conmigo O sea, yo quiero ser como tú, me inspiras Y era como, te veían así como feo, como por encima del hombro y Porque pasa lo que yo digo del drag es como que te hace ver así tan hermosa que dices como, no mames, ve, nadie me merece Claro En el suelo, entonces ya cuando llega alguien así como de, oye, es como, ¿tú qué, chamaco? Sí, y dices, güey No, y sobre todo si ven ahí una cotilla medio mal vestida, que en ese tiempo le decían cartuchonas ¿Tú eres cartuchona? Yo era cartuchoncísima, así de que, lo que es hoy andrógino, ajá Ah, ok Como andrógino, como que esta cotilla, qué pedo, que es como un chavo, va a tener mi cabello largo, rastas Lo cochón se rima, pero pues así Guau, ¿y luego entonces qué, quién te vistió por primera vez o cómo? Yo sola, yo empecé, o sea, empecé como, mi mamá es maquilladora, entonces yo empecé a tomar, pues el estilo y las cosas que ella hacía Y ya de ahí empecé, te digo, estaba estudiando teatro, pero no terminé, afortunadamente Porque siento que, o sea, no es shade contra mis amigos actores, pero siento que de repente el volverte muy disciplinada en ciertas cosas Y es tanislavskilló, mi método, la verga, como que si te limita de cosas No, en UNAM Ah, ok Entonces, este, pero bueno, después estudié diseño de modas, después estudié arte, o sea, como me fui por otros lados Es un artista que se prepara como artista Una bebé De hecho sí, o sea, porque Es un poco sí Sí, no, la verdad sí, o sea, porque me dicen, tú drag, y yo no siempre siento que hago drag ¿Sabes? Porque yo pienso que el drag es, es político, y si no es político no es drag, desde mi perspectiva Y yo no siempre soy así, o sea, yo a veces nada más quiero putear y quiero divertirme, entonces Ese es el que yo llamo travestismo Claro, entonces yo, desde mi perspectiva, yo soy una travesti que de repente hace drag Yo soy una vedette, que me preparo como vedette O sea, y mi ideal de, mi yo profesional es, aspiro a ser una vedette completa Dominar todas las disciplinas del vedetismo Pero eso incluye, pues, un poquito del drag Pero no, no siento que yo sea una drag, siempre Me encanta, me encanta, me encanta esta historia Pero mira, a lo que vinimos, a lo que nos truje Chencha Al pinche buffet Al pinche buffet y la cagadez Vamos a hablar de tus peores looks primero, ¿no? Para después, pues, redimirnos Redimirnos con, este Y además quiero agradecer que realmente me mandaste looks culeros, güey, ¿no? Porque pinche Luna Lanzman me mandó los looks donde se ve bien bonita Y es como, no mames, con este hiciste audición, mamá Pues es que yo había sido muy bufada por todo, o sea, como que tiene miedo del escarnio Puede ser, claro, y lo mismo Paper Cotilla, como, no mames, güey, aquí O sea, es que no me gusta que... Uy, yo tengo fotos de todas Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer, ahora voy a traerlos Cuando quieras, sí, dime, voy a traer a tal Yo te digo, ah, mira, tengo esta y esta y esta Es lo que voy a hacer, sí Pero mira, vamos con este primer look Que tú estás vestida de rota Cuéntanos qué estaba pasando en esta... Veo un poco Pamsasha aquí, ¿eh? Ay, como que... Yo también, ¿eh? Un inicio de Pamsasha Sí, yo también Pues fíjate que yo era muy segura y confiaba mucho en mis rasgos naturales Y yo decía, ay, soy una chava Y ese vestido fue de los primeros que yo hice en mi carrera de diseño De hecho, todo eso... Ah, tú lo cosiste Ajá, y eso todo es tejido a mano, es crochet Porque estaba inspirado en los zapotecos y la verga Pero... O sea, no porque esté mal esa cultura, la respeto Pero pues era mi inspiración, ¿no? Y entonces sí tiene mucho trabajo manual si lo ves al frente Pero no, el maquillaje está precioso, de veras Ve la pestaña acá abajo Sí, claro El labial por dentro, muy discreta La peluca preciosa ¿Y de dónde salió la peluca? La peluca, esa me la regaló una amiga que después transicionó Y como transicionó, dijo, ya no quiero mis cosas de TV Te regalo mis... Y dije, ay, gracias, hermana Y de hecho se llama Miranda esa peluca Bueno, la tiramos después porque ya está bien fea Y se llamaba Miranda, bueno, no, ahora ya ¿Le pones nombres a las pelucas? No, a veces, de repente es ridícula Y yo como, ¿qué? ¿No estoy diciendo lucidamente? Esta se llama Raúl Ay, pues qué padre, mira cabello humano Sí, está cool, sí Oye, pero, este, ¿y para qué saliste así? O sea, ¿fue de fiesta o qué? Este, ay, no, hicimos unas fotos porque eso fue cuando estábamos... Fotos Ajá, o sea, era una foto profesional ¿Cómo te quedas? De que estábamos grabando... Estábamos haciendo la carrera, me acuerdo Fue la época en la que conocí a París, a Debra Y cabe decir que yo era la bonita del grupo O sea, imagínense las demás Entonces... Sí, así fue No importa cuándo digas esto No importa, no, eso siempre va a pasar Pero, ay, no Terrible No, pues muy bien Y aquí ya tenías nombre, o sea, ya... Ya, ya, y ya era Bárbara Durango Bárbara Durango, muy bien Vamos con la siguiente foto Dios santo Aquí hay propuesta Yo quiero, yo quiero recalcar que aquí hay propuesta Sí Me recordó un poco a... ¿Cómo se llama? Bimini Bomboulash Es que ella salió como de brasileña Y muy encueratriz Entonces, cuéntanos este look ¿Cómo es que llegó? Pues en ese tiempo Esa, estábamos grabando una película Entonces, eso fue para una película No me acuerdo cuánto me pagaron Los olvidados de Bomboulash Seguramente Este, el peñón de las ánimas Y yo así La virgen arrodillada Porque estaba enanísima Y aparte, como yo creía que yo era muy enana Y me decían Es que las dragas tienen que usar plataformón Porque si no, no son dragas Yo traía un plataformón de prostituta Que, horrendo pelo Está terrible O sea, qué horror las que usan eso De veras, qué gatas Pero bueno, yo creía ¿Y cómo camina? O sea, porque eso sí te rompe el tobillo, ¿no? Sí, de hecho sí me caí, pero... Salí adelante Eso que se ve dorado ahí entre mis rodillas y mi rostro Es laca Laca de que pared Pero de la industrial de dorada Como cómex, así Ajá, cómex Porque me vi O sea, yo me había bronceado Y me dijeron No, es que no se ve a cuadro Que se vea más Y yo, bueno Y ahí había una laca Y que me la he hecho entre las piernas Qué horror Hijo de la chileada Se ve terrible No, y la lencería baratísima Del... Del tianguis No sé ni dónde saqué eso Como de la galerita de insurgentes, ¿no? Yo creo, sí Pero la verdad es que estaba muy buena Y yo estaba muy segura de mi figura Pues sí te ves bien O sea, el cuerpillo se ve muy bien Sí, porque se ha hecho ejercicio Y estaba rica Ajá Entonces yo decía Pues puedo salir en tanguita La laca no sabía, güey Sí, güey ¿Cómo salió de tu cuerpo? No, pues no me acuerdo Pero seguro me irrité un chingo Porque pues estaba horrenda No, y se sentía Y aparte se veía la cara, güey Así, yo segundo mi coro sexy La carita Parezco Slovotsky sin barba O no, güey O sea, sí Así Soy, güey Ay, no Sí, sí No, pues aquí era como De tus primeras veces maquillándote, ¿ok? Sí O sea, ya como Y si no, ya llevas cinco años Sí, ya era profesional No, pero ahí, este... Ya tenía Según yo Lo que pasa es que antes había experimentado Como cosas más locochonas Como... Y ahí estaba buscando mi lado fem Como aterrizándolo Pero pues sí me costó mucho trabajo Y es la misma peluca Miranda Por si lo puedes apreciar La peluca Miranda Pero ya pues está después Y la papada preciosa Papadita Poquita papada Como papada Cuando tienes como veinticinco ¿No? Muy bien No, pues no está tan mal ¿Tú crees que no? Yo creo que podría mejorarse el maquillaje ¿O qué le cambiarías? Todo O sea, la peluca está horrenda El maquillaje está horrendo Todo O sea, nunca me volverías a poner listos zapatos Ni nada No, la lencería ni combina O sea Parece la brandea de Brasil Amarillo con verde Y negro Y el liguero no traigo ni ligas O sea, no me están ahí colgando El liguero para que cuelguen Los zapatos gatérrimos Ay, no Dios mío Los zapatos sí son como de... O sea, lo que me gusta es que me veo barata Eso me gusta Porque sí Como que es parte de mi statement Es ser barata, gaterra Entonces Sí me veo así Pero No de la forma en la que me gusta ahora Porque justo te iba a decir Como que me gusta mucho de tu drag Que has explorado Un chingo de cosas Como que no nada más Ay, me quedo en ser bonita Sino de repente Monstruo O de repente Como algo mucho más curvy ¿No? Sí Hay mucha exploración de drag Pero fíjate que yo pienso que también Eso es como un poco contraproducente Porque siento que la mayoría de las dragas Tienen como looks muy icónicos Respecto a su maquillaje Entonces O sea, por ejemplo Piensas en Margaret Piensas en Hasta en Yolanda No sé Que tienen unos rostros muy identificables Y yo como he explorado Que pueden mandar a hacer playeras Sí Rostros para mandar a hacer playeras O sea, deseos Tricks Sí, o sea, muchas Muchas dragas así Que tienen un rostro que dices Es de ella Y yo como he explorado muchas cosas No tengo una identidad facial Siento Entonces Pero no me molesta O sea Pero corporal sí Mucho Pues sí O sea, ahora ya como voluptuosa Claro Yo diría Sí Muy bien Este, a ver Vamos a ver Esta Que la verdad no la entendí Es como Griega No El rostro El rostro nada más O sea, el vestuario Nada que ver Pero Porque además yo me acuerdo Cuando te conocí Traías de moda esta cosa Ajá Sí, entonces ahí estaba como explorando otros colores Para decir Las modas drag, ¿no? Que sí Estaba de moda traer una barba aquí Pinches dragas por eso Triunfan en la vida Esta foto me encanta Ya sé Es mi favorita Porque parece Entonces el meme de la niña que se echó diamantina encima Y estaba Sí era Y pasó Eso fue en un Pride Y no Solo se ve el rostro Acabando el Pride O empezando el Pride No, acabando Eso fue en el desfile Que pues hace mucho calor Entonces yo dije Ay, no quiero rasurarme Porque ni estoy rasurada Si te das cuenta Sí, sí Porque dije Porque voy a estar mucho rato en drag Entonces si me rasuro A mí me crece muy rápido el vello De hecho ahorita ya le está creciendo Se tiene que ir a rasurar No, de hecho Me rasuré ayer Y el pedo es que Como no quería estar Según yo En mi lógica Claro Muy saturada Dije pues me lleno la cara de glitter No mames O sea Obviamente la luz se ve horrible Porque aparte hice todo Contornos, labios, sombras Todo lo hice con tonos de glitter Del color que iba Pero es la O sea No se veía lindo la verdad O sea Sí estuvo muy detallado Si es un maquillaje Me esforcé mucho Pero pues ve Ahí está el resultado No, y aparte El rostro es una cosa Porque el vestuario estaba otra Me dieron Esa vez me patrocinó una marca No me acuerdo cuál Y usé su ropa Todo el look era una cosa Cuidado con el perro Preciosa Cuidado con el perro Oye ¿Y la peluca? La peluca No me acuerdo Pero pues era cualquiera Que dije Ay chinga su madre Estaba ahí Sí, dije Ahí está Ya para andar Y sí lo di todo Y estuvimos muy divertidas Como cada pride Pero Muy bien Pues bueno Tiene sus áreas de oportunidad Ahorita lo volverías a hacer Bueno, ahorita ya sabes hacer esto ¿No? Como Sí Y justo ahí estaba explorando Como el glitter Ya después hice rostros de glitter Ya más pro Y dije Ah, ya voy explorando más cosas Entonces Como que soy muy así De que me gusta algo Y lo practico 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 Hasta que ya me gustó Y ya que me gustó Ya te da hueva Ya me da huevo Y voy a otra cosa Y así Sí, sí te veo Sí te veo Pues bueno Vamos con Pues esta sección Para reivindicarnos ¿No? La de podio personal Perras Para ver los mejores looks De Bárbara Durango Y vamos a empezar Con este que A mí particularmente Me fascina Calamardo De Bob Esponja Ya sé Me parece que hay Pues todo está muy bien ¿No? ¿Cómo lo hiciste? Sí, pues fíjate Que ese fue De los primeros Proséticos que hacía Y body paint Entonces Me esforcé mucho Sobre todo Como que en la parte creativa Porque Yo siempre he estado Bloqueada de redes sociales Siempre me censuran Porque enseño mucho cuerpo Que porque enseño mucha piel Porque sale mamá Pito También Sí, o sea Me bloquean en todos lados No puedo hacer lives en TikTok No puedo hacer lives en Instagram Entonces como que Soy una persona muy censurada Y dije Les voy a meter genitalidad En su cara Las pinches redes sociales Cumpliendo sus normas Pero imponiendo las mías Claro Entonces si te das cuenta Es muy drástico Es muy político Chingada Sí, yo creo que eso sí es político Sí Por eso lo puse Porque justo creo que Este sí es Una representación de mi drag Porque traigo literal Unos huevos en la cara Y una verga en la nariz Ajá Y dije Esto me gusta Creo que está Está cool Y aparte me sentía fabulosa Y además sí hay referencia Y además sí hay referencia de calamar Sí, claro Se entiende Como los brillitos también Como de el brazo La cara Sí, y todo es body paint Todo es body paint Con Es un seno acorela Que les recomiendo mucho Esa marca Se llama Aquabons Es buenísima para Para hacer body paint Ajá Escucha suculenta Todo, me maquillé todo Toda, o sea, todo el cuerpo Todo, o sea, me maquillé hasta el Bueno, no todo Hasta la panela Entonces ya de ahí Hacia arriba Y se veía fabula, ¿verdad? No, pues muy bien 10 de 10 De los mejores looks Sí, a mí me encanta Para mí Para cotorrear en mi casa Ajá Como que estaba practicando Te digo, como era de los primeros looks Que hacía de prostéticos y body paint Estaba practicando en mi casa Entonces fue por eso Va, muy guapa Muy guapa Y vamos con este Que es como que una criatura marina Pues en ese Dije, voy a ser una reina alienígena Escorpión Porque ya he hecho como varias referencias A las escorpiones No soy escorpión ¿Por qué? No, no es escorpión No, no creo en los horóscopos Creo que soy una mamá La verdad Y quien cree, son unos pendejos Perdón Es la nueva alquimia Y todos atacan We girl Estudia mejor Como cuando creíamos en el Feng Shui Que era como No, es que tu cama no puede dar Para la puerta del cuarto ¿Tú creías en eso? Pues, es una desinventada Siempre no ¿Qué decías, wey? Voy a practicar ¿Y qué signo eres? Leo Con razón ¡Ay, qué va! Siempre me preguntan ¿Qué signo eres? Y yo No, vale larga, wey Da igual, wey Porque más justo Yo conozco a Leo Que son como muy apasionados Protagonistas como y todo Pero también conozco a Leo Muy tímidos Como muy Pendejones Sí, más pendejones Entonces, no sé Y luego meten la mamada De, ah no, es tu ascendente Ajá Y ahí se la sacan Para justificar sus pendejadas De su pinche Si es inexacta Y así una cosa no sirve La otra Besos a Mika Vidente Te adoro, pero eso es cierto Te amo Te amo, pero es Yo no creo en eso Ven No, es cierto Yo también la amo Pero a ver Aquí estábamos hablando De Scorpión Ah, pues justo Entonces yo quería ser Como una reina alienígena Scorpión Entonces todo ese vestido De hecho se lucía en la más draga Ese vestido Revolucrarme con lo que hago Y a veces no me gusta A veces sí, pero digo Bueno, lo hice yo No quedé A expensas de ningún culero Ajá, me quedó chido O no, pero fue mi Fue mi pedo Y es mi pedo Ajá Claro, claro No, pues estaba muy Muy precioso Sí Pero ¿por qué el Scorpión? O sea, porque estabas Ah, porque Durango Es el emblema El Scorpión Claro El estado de Durango Y hasta se venden Scorpiones ahí Claro Te lo venden así En Llaveros En Mezcal Ajá En todos lados Entonces como que es Es algo que he referenciado Bastante ¿Y por qué Durango? Por Ay, por muchas cosas Por los horóscopos de Durango La verdad que bien Sí Es que hay muchas cosas O sea, me encantan Los horóscopos de Durango Por ejemplo No porque crean En esas momadas Pero Este También hay una película De los noventas Que se llama Perdita Durango Que era una chica Súper mala Que ella Traficaba fetos Bueno, traficaba Drogas en fetos Y era así Secuestradora Culera Mala Entonces siempre salía Como de látex Y era Perra Y yo dije Girl, yo quiero ser Ella Porque aparte no me dejaban Ver esa película Y yo la había escondida Y también porque Bárbara Durango Es una región Bueno, Santa Bárbara Durango Es una región en Durango Que es muy chiquita Como una Y que tiene Tundra Y tiene desierto Entonces son Es como dos climas En una sola región Que solo existe En ese lugar del mundo Que hay nieve Y desierto Y arena Entonces Yo soy así Como muy contrastante Entonces dije Yo soy Santa Bárbara Durango Oye Y aquí el prostético También lo hiciste tú Con ese la verdad Tuve ayuda Porque Ese me lo hizo Un chico De una marca Que se llama Reptilian Que ese ya es más pro Este ya es de silicona Porque los que yo hacía Primero eran de látex Y ya este Con molde Y todo más Más sofisticado Pero él me hizo una base Él me lo maquilló Y lo borré Y el maquillaje es mío Pero el prostético es él Ya No, pues está Está muy chingón Y además justo me gusta De esto que Que no siempre tratas Como de Ay, me quiero ver bonita ¿No? Sino como me quiero ver Impactada Pero claro que me veo bonita ¿Cómo te atreves? Con esa cara de pescado El mejor El pescado más guapo Del mundo La verdad Sí, es como estos pescados Que es como que le metes el dedo Cuando eres niño Y es como No, te voy a morder ¿Por qué se murió? Pues está muy bonito Y vamos con este Que ha sido de los últimos Que la gente Se volvió loca en el internet Sí, fíjate que O sea, sí me gusta Pero lo puse justo Porque creo que Este es más complaciente Creo que La mayoría de la gente Piensa que el drag ostentoso El drag maximalista Es el drag correcto Yo no pienso eso Pero este Creo que cumple eso Entonces Creo que este es un look cumplidor Creo que está bonito Está bien hecho Está fabu Me sentía muy cool ese día Y siento que está muy en tu marca ¿No? Sí, claro Sí, o sea Eso es de lo que voy Completamente ahora Te digo Va de la mano Con que Ahora me identifico Más como una vedette burlesquera Y de esto va O sea Este me lo hicieron en Brasil Toda la manufactura Es brasileña Bueno, menos La cara esta La hizo Dios Pero Aquí en México Aquí en México Pero Sí, todo lo demás Es brasileño Y justo yo me enamoré De la película Río Y amo toda la cultura brasileña Entonces justo antes de que yo les empezara a pedir vestuarios Porque ya tengo varios de esa marca Que se llama Brasil Carnival Shop Yo dije Bueno, es que estoy haciendo apropiación cultural O de alguna forma Porque me gusta y me involucro No solo con la vestimenta Sino en realidad He practicado samba Me gustan los artistas brasileños Ya me cogí tres brasileños En eso andamos Pero justo yo decía Girl, este No está mal Y me dijeron No, bebé La samba es para todos Disfruta nuestra cultura Dije, ah bueno, dame dos Claro Y si los gringos vienen a ponerse sombreros Y nosotros les aplaudimos Güey No, y aparte lo hago con mucho respeto La verdad Y sí me involucro con ellos Y justo dije No voy a hacer una mamada De hacer mi versión De una copia pedorra De un look brasileño Ajá De blue De blue Quiero que me lo hagan Manufatura brasileña Qué chido Ah, pues yo tengo mucho cariño Con esta película de De ¿Cómo se llama Río? Porque trabajé en la dos En la dos traje Este Pues haciendo ahí cosas de doblaje Pero muy involucrado Y también haciendo las Las animaciones de De la peli O sea, muchas cosas No es fabulosa la peli Muy bonita Y la dos también La una y la dos están Sí Me encantan Creo que es Y no he ido a Brasil Llévanos Brasil Ya sé, yo también quiero ir Ya quiero ir este año No, quiero ir Dicen que es un México Exagerado Sí Entonces eso me urge Ya sé Me urge, me urge Y este que además Este Siento que aquí es como cuando Yo te estaba conociendo Como muy Este Adita Muy Twinkie Yo era una gota En realidad Ah, es una gota Sí, es una gota de agua Ah, claro Como cayendo Sí, como Como el splash Claro Y de hecho así La edición tiene como Todo lo demás escurriéndose ¿Y qué es? Ah, ya vi, claro Porque la Es un tipo de acrílico Y ese la verdad Me costó muy, muy caro Porque ese En ese tiempo No existían esos acrílicos Aquí en México Entonces yo lo mandé a pedir La hoja es muy cara O sea, si el anterior era caro Este es más caro todavía Yo creo Porque esos Los sacó Iris Van Herpen En una pasarela No me acuerdo en qué año Y yo dije ¿Por qué esa perra tiene uno? Y yo no Y me dije Voy a pedir Investigué Dije cómo lo hizo Y ya Y dije Yo quiero el mío Y me mandé a pedir el acrílico Me tardé un chingo moldeándolo O sea, tú lo hiciste Sí O sea, es una hoja de acrílico tal cual Y yo me compré una pistola de calor Y así tal cual Como pinche Eh Tallerera No es como se dice Mecánica Mecánica Ajá, lo puse sobre mi maniquí Y empecé así darle calor con la pistola Y estirándole Me quemé las manos Usé pinzas O sea, literal Fue muy industrial Perdí un dedo Ajá, de hecho este es Mira, sequita Perdí el pene Pero ese no lo pude volver a poner Pero bueno, ya no me tengo que montar De hecho, lo que ven ahí O sea, es para tapar la herida Porque estaba sangrando incluso Porque ese día me tenía que ir ya Ya sé ¿Y para qué lo usaste? Primero lo usé En un hosteíto Así dije Ay, voy a putear Y luego lo usé en la más draga Y ya no lo he vuelto a usar Claro, con razón Ajá Con razón ¿Y el maquillaje lo hiciste tú? O sea Sí, pero también tiene visión Un poco en el ojo Ah Para que se abra hacia abajo Es que ahora ya que me explicaste Si se entiende Que aquí está escurrido el body Sí La gota El ojo Espectacular La pela de Cordelia Sí, me encantó Pero le dije Quiero que se vea Como entrepulida Pero Messi Porque quiero que se vea Como que está Glamurosa Pero también Un poco desgrañada Me dijo Sí, cool Pues muy bonito ¿Y cuánto has gastado En el vestuario más caro Que has comprado O que tienes? Mira, yo la verdad No ¿Procuras no? Procuro no involucrarme Con el dinero Porque el dinero Es una cosa tan vulgar Tan fea El dinero está en todos lados El dinero te lo dan Para que trabajes Ay, qué horror O sea, el dinero Es una cosa tan común Y el mismo dinero me lo gasto Entonces yo no pienso Entonces yo no pienso Como en el dinero Digo Si me gusta Lo quiero Si te gusta Tienes para pagarlo Exacto Y si no tengo dinero Le chingo Le chingo Le chingo Para poder comprármelo Sí Pero sí O sea, sí tengo cosas Muy costosas Unas no tanto ¿No dices a esto No me lo voy a comprar Porque si está No Ok O sea, te digo Por ejemplo Con este Si dije Me vale verga Voy a invertir O sea, en el Brasil Igual No sé Son como O sea, si quieren números Son como unos Trescientos salarios mínimos No sé hacer cuentas Yo tampoco De hecho dije una mamada Pero igual y diez Ni sé cuánto está el salario mínimo Y que hacíamos cuenta Hacían dos mil No, si está en doscientos Carenta y nueve punto ocho El salario mínimo Ajá Ah, mira Alguien que sí podría ser presidente Gracias a otro país Bueno, que eso es una de las cosas Que hay que aplaudir al AMLO Sí, sí, sí Que la pantalla ya está todo Y que lo van a seguir subiendo No, porque lo sigue subiendo Este, no, pues muy bien Un aplauso para Bárbara Durango Gracias Y no te quiero despedir De este programa Sin irnos con una sección Que le llamamos Rapidito y de buenas Pero, pues, la puedes contestar También de emperrada Y demás Este Ajá Y tú no le digas eso Y súper lento, ¿no? No es rapidito Tú expláyate Pues mira Sí, este Son preguntas Más bien Preguntas Cortas Y, pues, respuestas Cortas Si se puede también A ver Vas a preguntarme La más draga Y yo Decepción No De duda a todos No, no, para nada Drag Race México Una plataforma Una plataforma Solo las de Miami Oigan, sí, muy mal No, deja tú eso Yo, o sea Yo pienso Si yo salgo a la calle Y un culero grita Chinga a tu madre De pendeja yo me ofendo Claro O sea, ella dijo No son altas en Miami Pues no, no soy alta Pero soy fabulosa Solo las pendejas se ofendieron Claro Con el perdón de Dios Sí Y está bien que se defiendan Y que defiendan su trabajo Pero no puede ser Yo también Yo me sentía mal Cuando iba en la primaria Y me decían chaparrito Y todo eso Ahorita me vale más Es más A mí me encanta Hasta es un arma Que tengo como para Estar en muchos lados Y hablar de Vamos a hacer comedia Ve Salma Hayek Domina el mundo Y mide lo mismo que nosotros Que la vi Que me contaron esta cosa Este chisme de Salma Hayek Que es súper mamona Ah, sí, no Y sí, sí, qué bueno Sí, sí, qué bueno Me lo merece Desde que vi Teres Perra Es una de Gucci No, que no es mamona Pero que es de esas celebridades raras ¿Sabes? Como el de que Me acompañas a fumar Y que salen a fumar Y que es como de Que no te hablas Es como de No, no me hables Nada más quiero fumar Y es como Entonces para qué Me pides que te acompañe No mames Se lo perdono Ya está a ese nivel Ay, ya sí Ay, ya sí Que claro Si viene un tachurero Y me dice Ay, no me hablas Te vas a la verga Pero si me lo dice Salma Salma Hayek Vende juegas a la carrera drag De hecho estaba hablando Con ella hace rato Y me dijo Girl, ponte esa peluca Dije, va Aguas con Raulito Por ti Salma De hecho me tiró Mala vibra Pero no solo ella Varias de las que estuvieron contigo Me dijeron No vayas con ella Porque es venenosa Y te va a poner en cuatro Y dije A ver Que me ponga en cuatro Es un desafío Y me gustan los desafíos Exacto Aparte estamos A esparejillos, ¿no? Yo también creo Sí Bueno, vamos con estas preguntas La primera Tu primer nombre drag A ese está muy lindo Porque es una historia muy trágica Pero bella Es muy romántica Yo tengo una tía Que se llama Rubí Y ella Tiene parálisis cerebral Entonces Mi abuela Su mamá Es que es una historia muy intensa Hace cuenta que Ella Mi abuela Engañó a mi abuelo Ok Entonces Se fue de la casa Embarazada Entonces nadie sabía Si era del abuelo O del amante Resulta que cuando ella se va Nace la niña Nace con parálisis cerebral A mi abuela Le da diabetes Muere ciega Y muere coja La niña se queda A cargo del otro Güey Pedro Infante se queda Pendejo con esta historia Entonces Ahí viene lo turbio Porque eso es lo relax Lo turbio es que Como el padrastro se queda Bueno Sí Porque en realidad Si era Hija de mi abuelo Este Ella se queda a cargo de él Y Él pues Si viene a trabajar Se la deja a un vecino El vecino Que poca madre Abusa de ella Nadie se da cuenta Porque abusa de ella Por mucho tiempo Hasta que se embaraza Y se dan cuenta Porque está embarazada Entonces pues Mis tíos Mi papá hacen un desmadre Van Le parten a su madre Obviamente denuncian El señor Lo meten a la cárcel La niña nace La van a ir en adopción Y pues No sé qué sea de ella Espero que esté muy bien Y mi tía pues en realidad No sé Es gemelo Esa niña es gemelo De hecho yo soy mi tía No No la verdad Este pues Es una historia muy fea Y mi tía toda la vida Yo la viví La Viéndola en una silla de ruedas Y ella es así Entonces siempre se ríe Tú convives con ella Y es No No habla mucho Solo dice Puto Mamá Comida Dice cosas así Es muy yo Y dije Entonces yo pensé en ella Decía quiero hacer como No un homenaje Pero si tengo Me mueve mucho su historia Y ella se llama Ruby Entonces mi primer nombre Fue Ruby Solo Ruby Solo Ruby Y así yo ¿Cómo se llama Ruby? Y era mi nombre de guerra Ay que enferma No se junte conmigo Ay no Pero está muy bonita la historia Gracias por compartir Este Tip drag Un tip drag Que quieras darle A las drag queens Diviértanse Yo creo que Y no solo en el drag Sino en cualquier cosa Que tú hagas Si eres bombero Si eres electricista Si eres doctor Si eres abogado El electricista Bien divertido ¿Por qué no? El doctor así Ay que chido Estoy salvando el corazón Es que sí Si no haces lo que te apasiona Si no te divierte A lo que te dedicas Entonces estás desperdiciando tu vida Porque Trabajamos para vivir Y si tu trabajo No te hace feliz Entonces estás cagando Y estás desperdiciando Cada segundo de tu vida Entonces yo creo que Si no te diviertes Si no te apasiona Tienes razón Fallaste O sea yo que me dedico Al arte escénico También si veo a alguien Que no Que veo que se le está pasando mal En el escenario Me la empiezo a pasar mal Te duele Es como de Ay no No Vámonos No solo ahí Checo mi celular ¿Sabes? Sí O vas al IMSS Y la enfermera emputada Porque la obligaron A estudiar a enfermería Pero ella quería ser Tableera Girl poor Claro Mejor ser tableera Aunque no complazcas a nadie Más que a ti Esto chingado Y a lo mejor es medio Donista mi pedo Pero es cierto O sea Yo también creo que Tienes que hacer lo que te dé placer A menos que sea matar O eso ya no Claro Que sea legal Diviéndete Pero de forma legal Muy bien ¿Dracuin mexicana favorita? Yolanda ¿Yolandaando con Yolanda? Yolanda con Yolanda Ella me encanta Desde que la vi Se me parece una persona Muy inteligente ¿Empezó este tú Antes que ella? Sí Ok Pero ella se volvió Mucho más famosa Que todas Mucho antes que yo Entonces yo creo que Cuando la vi dije Girl, esta niña Me gusta su pedo Porque justo yo la vi espontánea Me parecía divertida Lo que hacía Yo me cagaba risa Con su performance Visualmente me encanta O sea, yo sé que mucha gente Estúpida Dicen Es una churpia Es una malecha Girl, hay belleza en eso De eso no va De eso no va Claro O sea Y no Y también de esa fealdad Si tú lo quieres ver Me parece mucho más atractivo Ver a una mujer así Así Que a una toda posada Falsa Que no me inspira nada ¿Sabes? No es shape para nadie O sea, estoy pensando En general Y yo Está hablando de mí Una supermodelo Fabulosa Con peluca rubia Vestida de tornasol Güey, ¿por qué? Muy bien Pues sí Muchingona Yolanda Ven al programa también ¿Draga un gringa favorita? O bueno Extranjera Fíjate que me encanta Manila Luzón Es de las que más me gustan Porque justo creo que Es una mente muy creativa Y me gusta la forma cagada En la cual Representa sus looks Ella los hace Y eso me parece fabuloso Además de que es hermosa Y la conoces, ¿no? Nunca la he visto ¿Qué? Nunca la he visto Y cómo me pesa, ¿eh? Creo que se estuvo en casa De Luna Lanz, Manny Ay, no, no es cierto El peor lugar fue acá Eso sí Bien pinche lengua Eso sí, pobrecita Pero, bueno, ella Me encanta A mí también Bueno, me gustan muchas otras Pero, pensé en ella Ella es de las que más Sí Ok, ¿tu lugar favorito Para dar show? Mi baño Mi cama Uh, girl Fíjate que Practico burlesque Entonces He desarrollado En la parte íntima Unos performance Que solamente pocos Han disfrutado Que es así de uno a uno Te voy a hacer un show Y te va a gustar No mames, Bárbara Y ya se me paró Y pongo mi música Pongo mi pedo Yo me mentalizo Digo, voy a entrar a escenario Stanislavski Wow, qué chingón Emi, ¿cree que te estás lavando En el baño? Y en realidad Te estás persinando Y ella terminó Y yo sí, gorda Ya que me sale el último chorro Güey, pero debe ser un showsazo Está muy cool, la verdad Güey, qué chingón Espérenlo No, no les voy a tocar Muy bien Este, ¿dónde te falta ir a dar show? ¿Qué lugar te gustaría ir a dar show? Que no hayas dado En el Moulin Rouge Uy, bueno Ya me dijiste, ¿no? En París, claro Yo dije Auditorio Nacional Pues Auditorio Nacional No, ¿para qué? Ya he ido No es tan chido No, sí está bonito Pero no me inspira tanto Como un lugar Porque yo pienso Que no hay escenario grande Ni chico La verdad Entonces Por ejemplo Yo veo personas Que con desdén Dicen, es que el drag no debe estar en los antros Debe irse a los teatros Debe irse al cine A la pantalla También hay magia En el Barrio Bajo También hay magia En la pudredumbre En los congales En los tuburios A mí me encanta O sea, yo Desde que era niño Yo decía Güey, yo quiero trabajar En el lugar más culero que pueda Y quiero bailar Con los hombres gordos Y que me den dinero Y que Lo que hago ahora Es lo que más me apasiona Y lo que soñé Desde mariconcita Entonces Me encanta Y me cambia Me encanta también Como el cambio de chip Como que todos siempre estamos Pensando Como el güey Lo que Pues hasta el capitalismo Nos ha dicho que es lo mejor Y que en realidad Busca tu propio placer ¿No? Y ya Sí Qué chingón Este Diseñador mexicano favorito Es que hay muchos Que admiro lo que hacen Pero No cosas que yo usaría Porque no van con el estilo Que yo propongo Con Mi imagen visual Pero Me gusta mucho H&M Me gusta Cuidado por el Me gusta Este Ay no sé O sea por ejemplo Ropa de hombre Me gusta un chavo Que se llama Mosma Que es amigo Ay no sé La verdad Y para comprar drag no Para mi drag yo Porque nadie va a entender Lo que yo quiero usar Y tus medidas Y para qué van Ponle que pueden hacerlo Hasta mejor que yo Y tienen mejor calidad De confección Y mejor calidad de diseño Pero El acto de De a mí Hacerlo Eso me involucra Conmigo misma Y creo que Que nadie va a poder Competir conmigo Porque nadie me va a satisfacer Como yo lo hago Y no solo en la costura Eso Yo me hago el amor A mí misma Dice De hecho venía ahorita Por eso bajé mis manos Diseñador extranjero Favorito Ay Iris Van Herpen Me encanta Tiene una mente creativa Cabrona Siempre que digo Ya lo hizo todo Vuelve a sorprenderme Es También me gusta mucho Guopay Pero siento que ya está muy visto Y te has inspirado Como Sí Por ejemplo De la gota Pero también siento que es una O sea la manufactura que maneja Iris Van Herpen Es alta costura Muy cabrona Entonces No tengo los recursos No Pero sí Mi sueño es tener un vestido de ella Aunque sea de los De De los de rama Ajá Lo compré Porque me encontré una vez un Dior en la paca Y un Veraguanga en la capa En la capa En la paca Y dije ¿Cómo es esto? Me voy a guardar Sí, puede ser Porque la gente no sepa Este, ok ¿Dónde compras? No, sí que sepan ¿Dónde? No, peinatriz favorita Cordelia 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 me encanta Porque así como quiero algo Me lo hace Y es muy perra Le digo Quiero algo muy pulido Muy sofisticado Me lo hace Quiero algo muy messy Quiero que se vea seco Quiero que se vea Por ejemplo, ahorita dije Quiero verme como Como un relax Como que Tranquila Sin esfuerzo Ah, va sin esfuerzo Lo que hace Lo que lo pido Lo hace Y lo hace perfecto Le queda muy bien Yo todavía tengo una peluca Que me peinó Cordelia Y está impecable Es que le Hace una mezcla Entre Semen y Semen y laca Sí, sí es cierto De hecho, por eso Mis videos O sea, yo tengo un almacén grande De varias muestras Tú me Ah, quiero de No sé Pega de locura Y también conoce Lace Adhiere bien Dice ¿A dónde compras tus joyas? En el centro Me encanta el centro Porque encuentras de todo O sea, esta me costó No me acuerdo Como 200 pesos Bueno, bonito y barato Bueno, bonito y barato ¿Y dónde compras tu ropa De civil? Ay, en todos lados O sea No tengo una marca Si voy a Lo que sí Busco evitar el fast fashion Porque Solo H&M me gusta Porque sí me fijo mucho En la calidad de tela Sí O sea, y justo me gusta Cuando estoy de De civil en la calle Me gusta pasar desapercibido Que nadie me pele Entonces Siempre ando en pants Siempre ando en tenis Playera, sudadera Entonces Me acabo de acordar Que una de las primeras veces Que yo te fui a buscar No me acuerdo ¿Qué quería de ti? Pero me dijeron La vas a encontrar En el MAC De No, Sephora En Sephora Sí, es cierto En el Sephora Y ahí voy, ¿no? Buscarte con Pablo Y yo como describiéndote No me acuerdo Como te llamabas de hombre Y yo como de Bárbara Bárbara Durango Es chaparrito Y sale una maricona Así No, pero ese día No había sido Trabajar Y yo Mi puta vuelta en vano Este, pues me acordé Ahorita de que dijiste Quiero pasar desapercibido ¿La más draga O Drag Race México? Ninguno Porque ya estuve En la más draga Y Drag Race México Está cool Pero No soy una chica De concursos Yo creo que mi camino Va enfocado a otro lado O sea, como plataforma Bueno, y ganaste dos Sí Y he ganado muchas cosas En la vida Y he perdido muchas otras Pero No creo que mi camino Sea la competencia En general O sea Respeto a quienes lo hacen Porque se necesita Primero un gran temple Y una salud mental Muy cabrona Porque todas las enloquecen Y todas acaban muy mal De su autoestima Y yo creo que No quiero aventarme esos pedos De hecho Una vez que fui a hablar Con Bruno y Carlo Que hicimos un video Me preguntaron ¿Tú te aventarías A todas las demás? Le dije La verdad no sé Porque Si alguien quiere verme O sea, la exposición Te la dan, sí Pero si a alguien le interesa Lo que yo hago Me va a ir a buscar Tengo mis redes sociales No necesito más exposición Porque aparte la fama Es una mamada Claro Entonces, como que Ir por seguidores No quiero eso O sea, si es dinero Y así Ahorita No sé si en el futuro Cambio de opinión Y diga Ay, sí, ya estoy ahí Y si deseo estar en Drag Race Y si deseo O sea, que no vas a estar En todas las más Sí estoy No, no es cierto Muy bien Sí, yo A ver, yo también pienso Como mucho en los concursos Y más allá Como decir la exposición Eso Pienso que es algo Como que me podría ayudar Como a ponerme más las pilas Porque si no Yo huevona Claro No, digo Ay, no Ay, no Ay, no Ya me dio flojera Trabajo Y es ir a complacer A un montón de putos O sea No nada más a la audiencia Sino también al jurado O sea, que te llegue Que te critico Oscar Madrazo O sea, no porque Él, pues Cualquier otro puto Pero digo Que te diga Es que yo pienso Que está aburrido Pues aburrido A tu chingada madre O sea, es lo que hago A mí no me gusta Que me digan Cómo debo hacer las cosas Claro ¿Sabes? Porque yo Y por eso justo No me expongo a un concurso Porque siento que Cuando te expones a un concurso Abres tu trabajo A que el público opine Y tienen derecho de hacerlo Porque fue una competencia Eso te rentaste, claro Claro, pero entonces Si yo voy Y por ejemplo Trabajo, no sé En un bar Donde yo trabaje Es mi pedo lo que yo haga Y es pedo mío Y del empleador Y es mi trabajo Seducir al público Con lo que yo estoy haciendo Y si les gusta bien Y si no, no Pero no voy a aceptar Ninguna crítica Porque no las pedí Claro ¡Qué perra mi amiga! Ay, de grande Quiero ser como tú Este... Ya, pues ahí nos vamos Venga, sí Entonces perra también Grande A ver, este Talia o Paulina Hoy Ninguna No sé Ninguna Me gustan las dos Talia porque es fabulosa Es muy inteligente Es empresaria Muy inteligente Canta horrible Pero de hecho De eso hizo una carrera Exitosísima Y sigue, ¿no? Y sigue Y o sea, es un ícono Es un meme Es una diosa Y Paulina es La niña mala Porque, o sea Te la venden como que Ay, sí es fresa Pero es clerita O sea, también tiene su lado oscuro Entonces, la verdad No sé Me gustan las dos por eso Una por inteligente Y la otra por perra ¿Y qué escucharías tú? O sea No escucho ninguna, la verdad Pero... Pero si la ponen en el bar Pues la bailo Porque... ¿Tienes un sueño recurrente? Uy, tengo muchos Tengo muchos Pero Te voy a contar el más bonito Soñé que estaba en una En la Ciudad de México Entonces que había Un toque de queda Y sonaba así La arma horrible Y habían Este... Tanques de guerra Y... El más bonito Y ejército No, es que se pone bueno Entonces de repente veo Voy caminando así Por Avenida Pino Suárez Y viene así Enfrente de mí Un tanque de guerra Y yo voy corriendo hacia él Porque digo Ya la verga Ya esto Ya chingo a su madre Entonces voy corriendo Y voy saltando sobre de él Y empiezo a volar Sobre toda la Ciudad de México Y así de a huevo, perro ¡Qué bonito! Sí, está muy bonito Ese me gusta mucho ¿Tú antro favorito? Pero para pasarla bien O sea, como dices Me gusta irme a pasar bien Pues mira Yo por ejemplo Trabajo en Rico Y es donde más disfruto No porque No estoy haciendo propaganda Ni nada Pero me gusta Aunque no vayas a trabajar No, si no voy a trabajar No voy a ningún lugar O sea, yo Mi cama Mi televisión Mis gatos Es mi zona favorita Entonces Sí Ok ¿Película favorita? Ay, tengo muchas Ay, no sé Me gusta Chicago Me gusta El cine de Rumberas Lo amo Me gusta Tivoli Que es Cine de Ficheras Me gusta La Golfa del Barrio Mecánica Nacional Esas peluclas Me divierten Que ya están disponibles En Amazon Prime Son horrendas Son horrendas Pero me dan una risa Este Me gusta igual ¿Te cogerías a Alfonso Sayas? No Bueno, si me pagas Sí, pero Pero si te gustan Estas pelis Me gusta la peli Porque me gusta Que sean culeras Mal hechas Eso me divierte Ok Pero No me cogería a nadie Bueno, nadie de ahí Bueno, a Sasha Montenegro Tal vez ¿Qué opinas Cuando escuchas Bianca del Río? Bianca del Río Cool Pero de repente Siento que O sea, me gusta Que sea shady Pero No todo el tiempo ¿No? Claro Pero también Es su pedo Es su personaje Y de eso Hizo una industria Y es de las más queridas Y populares De todo el mundo Ni siquiera de Drag Race De todo el mundo Entonces la respeto mucho Por eso Trixie Mattel Inteligente también Creo que En base a lo que es Y a ser fiel A su personaje Es Es una gran Empresaria Más que artista O sea, no digo Que no sea artista Pero más que artista Pienso que es una gran empresaria Y yo siento que yo no tengo Ese tipo de mentalidad ¿Sabes? Entonces Admiro a quien piensa así Porque digo ¿Cómo lo logras? Yo tampoco tengo Ese tipo de mentalidad No O sea, yo siempre estoy Perdiendo dinero Yo sé Ah, me gusta, dámelo Ajá Y no pienso en financiar No pienso en Claro No, soy muy estúpida Por eso Eh, RuPaul Ay, leyenda Fabulosa Alta, sofisticada Perra, diosa de vano Maribel Guardia Divertidísima No sé O sea, yo me la imagino Que ella está Cagada de risa En su casa Viendo este podcast Entonces Ay, soy cool Este, Hugo Blanquet Ah, fíjate Está difícil Porque pienso que O sea, yo he convivido con ella Y es adorada Me cae muy bien Pero su yo de redes sociales Genera Otra persona Es como Hugo No digo Sí, o sea No digo que me caiga mal No En general no consumo Contenido drag Eso quiero aclararlo No porque quiera que está mal Simplemente me interesan Otras cosas Sí, sí Todo el tiempo estás ahí Sí Y todo el tiempo Trabajo dragas Vivo con dragas Entonces necesito Otro tipo de entretenimiento Sí Pero creo que su yo mediático Sí debería de revisarlo O no Igual no Porque está bien que Está una figura así De conflictiva Que les haga ruido a la gente O sea Qué hueva que todas sean Ay, qué lindas Bienvenidas a mi canal De mi tutorial También se necesita una opinión Porque no vamos a reivindicar A las personas que piensan diferente Sí Lo mismo con las personas heterosexuales O sea Debemos integrarnos Y llegar a A acuerdos Un consenso de que aquí vamos a vivir todos Claro Y no la vamos a matar Porque no pensemos igual que ella Creo que su opinión Como la de muchas Como la de la supermana La de Checho Es su opinión Y Igual y no comulgo Pero pues tampoco me voy a ofender Por lo que piensen O por lo que digan Sí No como dices Todo el mundo tiene un culo Y opiniones también Claro Este Pepe Oteo No sé cuál es cuál Pero Pepe Oteo Este No sé Este Ay, verga Pepe es el moreno Como más escandaloso Este Masterchef Ganadora Este Y Teo es más Este Ama de casa Este Ah Yo creo que el ama de casa Porque yo soy así O sea Yo me debo a mi esposo Yo creo que la Biblia nos ha dictado Cómo debemos comportarnos Unas damas Ella Yo te elijo El libro favorito Ay, me gustan muchos Pero hay uno Bueno, iba a decir Este El amor en los tiempos del cólera Porque me educó en mi matrimonio ¿Sabes? Porque yo antes Tengo dos matrimonios fallidos Pero ¿Estás divorciada? Sí, sí Fabulosa Dios mío Pero Yo cuando lo leí A los doce años Y dije Ay, eso es una mamada Pero ya que lo leí casada Dije Verga Soy yo Todo soy yo Y entonces Eso me dio muchas revelaciones Pero creo que el libro más importante De mi vida Es la Biblia No Hay uno Gracias Eduardo Brasse Por haber venido Se llama El canto del pájaro Es de un autor Que se llama Anthony de Melo Que él es Sacerdote católico Estudió budismo Es budista Es un teólogo Multidisciplinario De muchas religiones Y es un sabio Muy cabrón Órale Es un iluminado Entonces Haz de cuenta Que es como mi Biblia personal Y cuando quiero mucho a alguien Se lo regalo Porque Es un libro En el que son Fábulas cortas De una hoja Que luego no las entiendes Y luego viene la explicación Pero Aparte Desde que empiece el libro Dice Tienes muchas opciones De leerlo Puedes Seguir Página por página Y aprenderlas O de repente abrirlo Y entender una historia Y A lo mejor en el momento No la entiendes Pero luego en el día O en la semana Te pasa algo Que dices Verga Encontré la reflexión Aquí Entonces Ese es mi libro Pues ojalá hagan la película De live action Para verlo No porque está bien fumado Sí seguro Fumado es rimo Sí no ¿Celebridad favorita? Yo No este Ay no sé Ay son muchas Es que celebridad Es muy complejo Yo creo que Lee May ¿Y la conoces? Sí claro Trabajé con ella Eso también Es una de las cosas Que más me satisface De mi trabajo Que con los ídolos Que yo tuve de niño Que tengo ahora de adulto He trabajado O sea con Yurka Con Lee May La maquillé Compartí escenario con ella Entonces es como Qué chingón Ya no necesito más Chingue Ya chingue Sí porque la siguiente pregunta Era como si tuvieras aquí A Lee May ¿Qué le dirías? Pero más bien Pues ¿Qué le dijiste? Ay Yo estaba Para empezar Estaba muy No muy emocionada De maquillarla Porque dije Girl Pero es una mujer Es muy diferente A como lo pensé Es muy Muy seria Muy discreta Igual en mí Sí Muy relajada Muy zen Este Sí se preocupa obviamente Por su imagen Entonces Yo quería hacerla sentir bonita Porque eso también era Su historia de vida Respecto a su imagen Es muy compleja Si no la conocen Este pues Les invito Vean historias engarzadas Pero Si sale ahí Pero justo Es una persona Que me inspira mucho Entonces El trabajar con ella Fue guau Qué chingón Oye pues Un honor tenerte aquí En este programa Un aplauso Para Bárbara Lomango De verdad Este Me encanta Me encanta Siempre compartir contigo Aprendo Te lo juro güey Gracias Guiñando No en serio Y además Me parece muy punk Este Muchas cosas que haces ¿No? Desde tener tatuado aquí Como puto el que lo lea Este es el Fue nuevo favorito Este güey Este tiene una historia Muy cagada Porque mira Mi papá Era Era pandillero De joven Era malo Según él Entonces Este Tenía una banda Que se llamaba Los pitufos Entonces estaba un jotillo Un güey No un jotillo Un güey Que les dijo Ay yo quiero hacerte su banda Dijeron Bueno pero tienes que tatuar al pitufo Entonces ellos le tatuaron Un pito Y yo dije ¿Yo por qué no tengo un pito? A huevo A huevo Y le dije La guacillola en el escenario Y me encanta Me la chaqueteo Y ya sale por la uña Y ya sale Ay que rico Muy bien Pues muchísimas gracias Algo que le quieras decir Al público que nos ve Diviértanse Amen Profundamente Enamórense cada vez que puedan Y sonrían Aunque estén tristes Muchísimas gracias Esto fue Fashion Photo Raúl Nos vemos la próxima semana ¡Gracias!